La mejor naranja Dándome cariño y dándome la crianza Yo te canto Olga, te canto Cristina y te canto Esperanza A Julio Rodríguez y José Solá En casa de Sino, jugando caída, siempre lo hallará En casa de Sino, jugando caída, siempre lo hallará El mago del alfa, Ramón Colmenares Por eso las flores, amiguito mío, se rinden odores Por eso las flores, amiguito mío, se rinden odores Es para Yudín, yo mando unión Canto este calvario, canto este calvario para ustedes dos ¡Ay, mira! Canto este calvario, canto este calvario para ustedes dos Mira, Rafaela, que me puso duro Amado tortolero, este es tu parranda Por Dios te lo juro ¡Ay, mira! Mira, Rafaela, amado tortolero Que me puso duro Griselda de Ojeda, allá en Montalbán Una gran labor, ahí como maestra, ahí como concejal ¡Ay, mira! Griselda de Ojeda, amiga querida, allá en Montalbán Un buen semanario, este es contenido Pues no tiene asanto, pues no tiene asanto de lo sucedido ¡Ay, mira! Pues no tiene asanto, pues no tiene asanto de lo sucedido Caramba, Edelmira Decirle a tus niños que le estoy cantando Amiguita mía, con todo el cariño ¡Ay, mira! Que le estoy cantando, caramba, Edelmira Decirle a tus niños Tanto que te quiero Oh, María Antoñeta Voy a la milicia Voy a la milicia Quiero una respuesta ¡Ay, mira! Tanto que te quiero Tanto que te quiero Oh, María Antoñeta Yo voy a parar Porque estás contenta ¡Ay, mira, Marita! Cuando yo te canto Te doy mi respuesta ¡Ay, mira! Yo voy a parar Un charambas, barista Porque estás contenta ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! Yo voy a parar Un charambas, barista